Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo sucedido en la jornada de playoff del día de ayer. Tuvimos tres interesantísimos partidos a decir verdad. A primerísima hora el equipo de Atlanta Hawks le gana a Boston Celtics, se hicieron fuertes de local. Los Hawks lo hicieron de buena manera y le ganaron un gran partido realmente a Boston. Por otro lado el equipo de Knicks también se hizo fuerte de local y le gana a Cleveland, una serie que estaba empatada en este caso 1-1. Y Knicks se pone 2-1 a partir de esto, una oportunidad de oro tiene Knicks del próximo partido también ganarlo y ponerse 3-1, dar vuelta un 3-1 es muy complicado. Knicks ayer dio un golpe sobre la mesa muy grande realmente de cara a pasar de fase. Y a última hora los Denver Nights siguen dominando, son un equipazo la verdad. Y otra vez volvieron a ganarle, en este caso a domicilio, al equipo de Minnesota Timberwolves que muy poquito pudo hacer. Fue un partido medio parejo en general, Minnesota no hizo mal juego, pero Denver está muy despegado. Denver es un gran equipo realmente y ha dado muestra de que la verdad puede ganarle a cualquiera y puede dominar una serie de gran manera y puede jugar a un nivel realmente fenomenal. Vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes cómo, siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, empecemos obviamente con el partido de primera hora. Un partido raro la verdad, Boston no jugó mal, podríamos llegar a decir en el día de ayer, es relativo lo que no jugó mal, no jugó mal en ataques, podríamos llegar a decir. Y terminó perdiendo igualmente, curioso, porque Atlanta encontró la manera de dominar en ataque a Boston Celtics. Y Boston defensivamente ayer hizo un partido la verdad muy flojo, muy decepcionante. Boston si es algo que tiene, es una gran defensa, eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, son los playoff, la realidad es que son los playoff. Y en playoff muchas veces se te da que vos tenés una buena noche, estás inspirado, son todos muy buenos equipos lo que juegan. Y cualquiera puede ganarle algún que otro partido a cualquiera. Yo creo que Boston sigue siendo obviamente muy favorito y es superior y todo. Pero Atlanta en el día de ayer hizo un partidazo, a decir verdad. Hizo un partido muy pero que muy fuerte, muy destacado. Reitero, desde el ataque, básicamente desde el ataque. Porque Atlanta terminó tirando en el día de ayer 56% de campo y 44% desde el triple. Mucho mérito a los Hawks, que estuvieron muy inspirados realmente, estuvieron con unos porcentajes altísimos. Y obviamente la reprimenda del equipo Boston Celtics que no defendió nada bien en el día de ayer. No estuvo para nada, para nada bien en defensa. Traean fue la figura del partido de parte del equipo de Atlanta Hawks. 32 puntos para él, 12 de 22 de campo, 2 de 6 de triple. Buen partido en porcentajes para él, la verdad que un 12 de 22 es un 54% para un base como es él. La verdad es que está muy pero que muy bien. No venía tirando bien últimamente, no venía haciendo buenos partidos. Incluso si uno se retrotrae a las últimas series de playoff, incluso la del año pasado y todo. No venía haciendo buenos partidos de playoff últimamente. Pero ayer sí que estuvo a la altura. Ayer Traean jugó realmente un partidazo. 9 asistencias además para él, 6 rebotes, un par de tapas. La verdad que hizo un gran partido. Traean el día de ayer súper completo. Muy pero que muy importante para la victoria de Atlanta. Un Traean así de esta manera es lo que necesita Atlanta. Si quiere tener algo de éxito a lo largo de esta serie. Que todavía siguen por debajo en el marcador. Están 2 a 1 digamos. Pero bueno, todavía a partir de esta victoria digamos que tienen chance. Si hubieran perdido ayer, ya estaba. Y muy probablemente si gane Boston el próximo igualmente ya está. Pero si llega a ganar Atlanta y se ponen 2 a 2. Cuidado porque claramente Atlanta no es el favorito en esta serie. Y Boston va a correr con una responsabilidad muy muy grande. La presión va a estar toda toda del lado del equipo de Boston Celtics. Así que bueno, veremos a ver qué usen en el próximo partido. Pero ayer dieron muestra a los Hawks que pueden plantearle un partido distinto. Y muy pero que muy difícil a los Boston Celtics. Dejounte Murray, 25 puntos. Buen partido para él también. Venía jugando bien Dejounte igualmente. Ayer lo hizo de buena manera. Hasta metió algún que otro triple por allí medio importante. Y todo eso. Al final del partido metió uno que termina casi que cerrando el juego por allí. 11 de 21 de campo en este caso para él. Buen partido. 25 puntos. 5 asistencias. 6 rebotes. Bastante bien defensivamente. Muy completo partido de Juntemurray. Capella tirando 5 de 8 de campo. 10 puntos. 11 rebotes. Collins fue quizás una vez más de lo más flojito del equipo. Tanto es así que juega apenas 20 minutos. Collins la verdad que jugó medio poquito y todo. Porque claro, desde el banco sí que dio mucha alternativa al equipo de Atlanta. Entró bien Bogdano y tirando 6 de 8 de campo. 15 puntos para él. Sadik Bey 5 de 7 de campo. 15 puntos también para él. Grandísimo partido para los dos. La verdad que lo hicieron de gran, de gran manera. Okongu 4 puntos. Jugó bien el ratito que jugó la verdad. Lo hizo de buena forma. 5 rebotes además. Un par de ellos ofensivos. La verdad que los minutos que estuvo Okongu en cancha lo hizo de muy buena forma. Y Allen Johnson con 10 puntos, 4 asistencias también. Hizo un partido bastante correcto en general. Los minutos que le tocó estar en cancha. Así que a partir de eso Atlanta. Un equipo que bueno, ayer tuvo la versatilidad digamos. Y el buen Tino desde el tiro como para llevarse el juego. Boston Celtic por otro lado. Reitero, decepcionante en defensa. En ataque estuvo muy bien Boston. Si vemos lo que fueron los porcentajes. Boston tiró un 49% de campo. Que es un montón igualmente. Y 44% de triple es un montón también. O sea, no es que tiró mal. No es que tuvo uno de esos partidos que decís. Fatico, vamos a ver a continuación el partido entre Cleveland y Knicks. Y van a ver los porcentajes. Y son mucho más bajos obviamente. La verdad es que no es que tiró especialmente mal Boston o algo. No, lo pierde Boston simplemente por la defensa. Tampoco perdió muchas pelotas. Perdió 12 pelotas. Que la verdad que no es mucho tampoco sinceramente. De hecho pierde muchas más el equipo de Atlanta. Tampoco fue ese el tema. El tema fue claramente, claramente defensivo. Pero Boston ayer no hizo el trabajo que nos tiene acostumbrados a hacer. La verdad es que la pintura de Boston no fue protegida. De la manera que lo venía haciendo anteriormente. Y la verdad es que jugadores que venían haciendo un trabajo impecable también en defensa. Ayer no estuvieron a la altura de eso. No supieron controlar a Trae y a DeJounte. Y eso obviamente les cuesta el partido. Les costó claramente el partido. Porque después, más allá de eso. Hicieron todo muy pero que muy bien. En el costado ofensivo Boston jugó perfecto ayer. Creo que no reprocharía nada. O sea, capaz que Tatum no jugó el mejor partido de su vida. Puede ser. No tiró porcentajes estratoféricos que a veces suele tirar. Pero la verdad es que muy poquito más se puede reprochar. O que Jalen no metió los triples. Tiró 0 de 4. Pero más allá de eso el equipo tiró muy bien. O sea, tampoco se puede pedir que tiren 70% de triples todos los partidos. No, la verdad que no. Eso se te da alguna vez que otra vez. Pero no es normal. 44 está muy bien. 15 puntos para Jalen Brown. Quizás se podía haber pedido un poquito más de él. Tatum con 29. 8 para Horford. Derrick White quizás no tuvo de sus mejores partidos en el día de ayer tampoco. No estuvo tan sólido como de costumbre. Smart un poquito lo mismo. 24 puntos para él. Pero la verdad es que Boston hizo el trabajo ofensivo. Si uno ve la planilla, digamos, solamente de eso. Es decir, bueno, con estos números no podés perder, digamos. Anotando 22 puntos con estos porcentajes. Difícil de perder. Bueno, la verdad es que se encontraron de otro lado con un equipo de Atlanta que estuvo muy, muy, muy inspirado en ataque en la noche. Y Boston la verdad es que no dio el rendimiento defensivo que no estén acostumbrados. Poquito más que decir. Yo creo que Boston sigue siendo un equipazo, obviamente. Capaz que un poquitito de cuestión de intensidad se podría llegar a decir en cierto sentido. Capaz que un poquito de cuestión de menospreciar en algo al rival, quizás. Porque llegaron a estar arriba, incluso Boston en el primer cuarto y todo. En el segundo Atlanta se pone por encima 14 puntos. Se va, es la máxima de partido en el segundo cuarto. Después Boston, bueno, vuelve lo iguala en el tercer cuarto. En el último cuarto se pone un punto un par de ocasiones. Se lo termina llevando a Atlanta sobre el final por detalles. Porque también haciendo un partido súper parejito. Pero no sé, capaz que hubo un poco de subestimar al rival de parte de Boston. Al estar 2 a 0 y saberse superior. Hubo un poco también de desconcentración. Un poco de que puedes tener un mal partido algún día también. Son los playoff, un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, termina ganando a Atlanta. Gran partido de los Hawks en el día de ayer y gran victoria para ellos. Siguiente partido de la noche. Knicks ganó muy bien. Lo pasó por arriba, o sea, lo destruyó. Ayer lo destruyó a Cleveland. Sí, creo haber leído bien. Es el primer partido de la NBA de esta temporada de menos de 80 puntos. O sea, 79 metió Cleveland. No se había dado a lo largo de esta temporada. Un partido de esta índole. Creo haber leído eso. Corríjanme si me estoy equivocando. Pero lo leí en Twitter de varias páginas. De estas importantes, ¿no? Tipo ESPN, Bleacher Report. La verdad que la defensa de Knicks ayer fue alucinante. Salieron a jugar el partido con una intensidad. Y con un sentido de urgencia. Que es el que tenés que jugar en un partido de esta índole. Mientras que Cleveland no. La verdad es que Cleveland no. Cleveland hizo un partido horroroso en el día de ayer. No estuvieron, pero ni cerca de una versión más o menos decente de lo que conocemos habitualmente de Cleveland. El peor Cleveland que hemos visto últimamente. La verdad que lo vimos claramente ayer. El primer partido. Ya el primer partido Knicks había dado muestra de ser, digamos, un equipo agarrido. Y que cuando le salen las cosas lo puede maniatar un poco a Cleveland. Pero sobre el final del juego, Cleveland había sido un equipo mucho más a tener en cuenta. Lo había emparejado. Terminó ganando Knicks igualmente. Pero fue parejito el partido. Pero el primer tiempo ustedes recuerdan que Knicks fue un poco superior. Ayer vimos, la verdad, que un equipo de Knicks que lo pasó por encima. Y fue todo el partido. No fue que le sacó una racha en un momento previsto. No, no, no. La verdad es que más allá del primer cuarto que estuvo parejito en líneas generales. Del segundo cuarto en adelante. Que ya saca 11 puntos de ventaja en el segundo cuarto. De ahí en más fue todo una paliza. Y la diferencia se fue haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. En el tercer cuarto logra sacarle 15 puntos en un momento. Recorta un poquito Cleveland a 9. Pero vuelve a sacar diferencia. En este caso es de 17 puntos del equipo de Knicks. Y ahí medio que el partido estaba terminado. Y en el último cuarto, que veíamos a ver qué pasa con Cleveland. Va a dar el último restito como para ver si se mete en juego. No, nada de eso. Llegó a sacarle más todavía a Knicks. Llegó a ponerse 27 puntos arriba. Y obviamente acá ya se terminó el partido. El resultado termina siendo hasta un poco mentiroso y todo. Porque termina siendo una diferencia de 20 puntos. Que si Knicks hubiera querido hubiera sido de 35, claramente. Si hubieran tenido el entusiasmo de seguir jugando. Pero claro, estamos en playoff. O sea, hay que descansar a los jugadores. Y hay que bajar un poquito la intensidad irregular. Y jugar un poquito con eso también. Pero fue una paliza total. Me encantó Knicks ayer. Obviamente es un equipo que nos viene encantando a todos durante toda la temporada. Es un trabajo maravilloso el que están haciendo. Y ayer dieron muestra una vez más de eso. Partidazo de los Knicks dejaron a Cleveland en nada. En nada. Como les decía. Fijaros ustedes los porcentajes de Cleveland. O sea, 38,8% de campo. 21% de ese triple. En nada. Realmente tampoco es que Knicks desde el ataque tuvo el mejor partido de su vida. Pero es que la defensa fue tan top. Fue tan premium la defensa de Knicks en el día de ayer. Que se lo llevaron puesto. Sin duda alguna el equipo de Cleveland. Sin ningún tipo de piedad. RJ Barrett jugó un buen partido. Es el primer buen partido que juega Barrett en esta serie. La verdad que ayer lo hizo de muy buena forma. 19 puntos. 8 rebotes. 3 asistencias. Muy buen partido de Barrett. Me gustó muchísimo. Jalen Branson es espectacular. 21 puntos para él. 6 asistencias. Pero más allá de las estadísticas. Que a veces son mejores para él. A veces son peores. Ayer la verdad que si uno ve estadísticas. 21 puntos. Tirando 10 de 18 de campo. Está muy bien. Aunque 0 de 4 de triple. 6 asistencias con 3 pérdidas. No está del todo bien. O sea. Si uno ve estadísticas. Puede decir. Bueno. Jugó mejor. Jugó peor. Con Jalen Branson. Es algo que se da. Que tienen que ver los partidos. Para darse cuenta. La importancia que tiene Jalen Branson. Es un líder tan importante. Que aunque da igual. Aunque tire 0 de 12 de campo. Es un jugador demasiado clave. Para este equipo de Knicks. Han encontrado un base. Que no lo han tenido. No sé. Desde que yo tengo casi que memoria. No recuerdo un base. Tan preponderante para Knicks. En los últimos años de su historia. La verdad es que no lo recuerdo. Y Branson está haciendo eso justamente. Branson está siendo súper clave. Súper clave. Desde ese costado. Y desde el juego. Obviamente que también. Porque está jugando increíble. Ayer la verdad es que jugó bastante buen partido. Y en defensa estuvo genial. Y la verdad es que es para sacarse el sombrero. El trabajo de Jalen Branson es para sacarse el sombrero. Estoy seguro que los fanáticos de Dallas se deben querer morir. Viendo a Branson haciendo esto en playoff. Porque la está rompiendo absolutamente toda. Mitchell Robinson también estuvo muy sólido. La verdad 7 rebotes, 7 puntos para él. 5 de los rebotes ofensivos. Gran partido una vez más de Robinson. Es muy importante Mitchell Robinson también. Para cuidar ahí la pintura. Para hacerse fuerte. Para tomar rebotes. Por ahí sus números a veces tampoco dicen lo importante que es. Pero realmente es muy importante. Y el banco de suplentes. El banco siempre es importante también. Y Manuel Quigley 11 puntos para él en 23 minutos que jugó. Tirando 4 de 6 de campo. George Hart 4 de 5 de campo. 13 puntos para él. Buen partido también en este caso. Más 13 para Hart. Más 27 con Quigley. Fue el mayor más menos del partido. La verdad es que salió todo ayer. A los Knicks le salió absolutamente todo. Fue un gran partido. Realmente de Knicks. Un gran, gran, gran partido. Se lo llevaron puesto a un equipo de Cleveland. Que no pudo, reitero, hacer absolutamente nada. Nunca estuvo un partido Cleveland. Más allá de un ratito de primer cuarto. Cleveland se vio una preparación muy flojita del partido. Y un carácter muy flojito para afrontar este partido también. A Knicks se lo vio jugando como si fuera una final. Una final definitoria. Y a Cubs la verdad es que no. La verdad es que a Cubs lo vimos muy flojito. Muy flojito. Y Knicks es un equipo que si le das un poquito de confianza. Si están bien. Si defensivamente el equipo hace el trabajo. Porque sabemos que Tivodo es un entrenador defensivo brutal. Realmente es brutal. Lo demuestra temporada tras temporada. La verdad es que no podés confiarte a lo más mínimo. Veremos a ver qué pasa ahora. Knicks se pone 2 a 1. 2 a 1 toma un poco de envión de cara a lo que se viene. Hay que ver si siguen este camino. Porque la verdad es que hicieron un gran partido una vez más. Cleveland por otra parte. Muy flojo en el día de ayer. Muy flojito. Especialmente Garland que fue el peor jugador de Cleveland en el día de ayer claramente. Y de la cancha que también jugó muy mal Garland. Jugó muy mal Garland. 10 puntos para él. Pero tirando 4 de 21 de campo. Un partido horroroso de Garland. Venía a hacer un gran segundo partido. Garland la estaba rompiendo. En el segundo partido jugó brutal. El primer partido no jugó muy bien. El segundo lo jugó increíble. Se da no casualmente. Que el primer partido lo perdieron. El segundo lo ganaron. La verdad. Porque este equipo. Obviamente Donovan es bastante más regular. Siempre juega relativamente bien. Después tenés a Moble y a Jarrett Allen que sabemos lo que te da. Pero este equipo baile al compás de Garland. Si Garland está bien. Este equipo es obviamente un equipazo. Si Garland está mal. Pasa lo que pasó ayer. Es un desastre total. Garland estuvo muy mal ayer. La verdad es que tiene que mejorar. Y mucho. Reitero. 4 de 21 de campo. 1 de 7 desde el triple. 3 asistencias pero con 3 pérdidas. Muy poquita asistencia igual. Tenemos acostumbrado a Garland. Un porcentaje asistidor mucho mayor obviamente. Donovan Mitchell estuvo bastante bien. También con 22 puntos. Aunque con 6 pérdidas también. Igualmente perdió 20 pelotas. El equipo de Cleveland es un montón. Estuvieron obviamente todo el partido maniatados por una defensa del equipo de Knicks. Que no los dejó hacer absolutamente nada. La verdad. Las cosas como son. La defensa de Knicks fue tan buena que no pudieron hacer absolutamente nada. Los Cleveland Cavaliers. Era obvio ¿no? Son dos de los mejores equipos defensivos de la NBA seguramente. Cleveland fue creo que el segundo o tercer mejor equipo defensivo de la temporada. Y reitero. Tivo 2 sabemos que en playoff. Partido a partido. Sabemos la intensidad que ponen sus equipos. Por lo que era esperar un marcador cortito digamos. Un marcador bajo. Pero así. Todos 79 puntos nada más de Cleveland. Eso es vergonzoso casi la verdad. Rosa el ridículo. Sinceramente. Kareem Leber fue titular en el día de ayer. No jugó mal la verdad. 17 puntos para él. Jugó bastante bien dentro de todo. Al compás también y al nivel del equipo ¿no? Tampoco tiró muy bien por ahí. Pero igual que todos sus compañeros. Mobley. Yare Talen. Se hicieron más o menos sólidos en defensa. En ataque les costó un poco igualmente. La verdad que partió para el olvido. Completamente para el olvido. Y obviamente otra de las cosas que sigue siendo factor para Cleveland. Es el banco de suplentes. La verdad es que en el día de ayer. Cedio Osman. Un desastre. Cero puntos para él. Cero de dos de campo. Danny Green. Cero de tres de campo en este caso. Ricky Rubio jugó un ratito nada más. Podía haber jugado un poquito más. Aunque el ratito que jugó la verdad que jugó bastante mal también. Perdió dos pelotas. Cero puntos en los cinco minutos y pico que jugó. O'Coro fue el único que sacó la cara desde el banco por el equipo. Terminó con siete puntos tirando dos de dos de campo. Pero claro. Con este banco no haces nada la verdad. Y del otro lado tenés un banco de suplentes. Que tenés a Hartstett. Tenés a Josh Hart. Y tenés a Emmanuel Quigley. O sea es un gran banco. Ya esos tres jugadores nomás. Son tres jugadores que son súper súper regulares. Sabés siempre más o menos lo que te van a dar. Y siempre rinden bastante bien. Y la verdad es que ya con eso lo tenés complicadísimo. Complicadísimo. Yo creo que bueno. Cleveland está haciendo sus primeras armas en playoff. Seguro que el año que viene van a estar mejor. Y el siguiente van a estar mejor todavía. Pero él se está costando. Hay algunos partidos que claramente se nota mucho de la juventud de un lado. Y un poquito más de experiencia desde el otro. Un poquito más de edad. Se nota un poco esa situación. Y la verdad es que él se está costando. Cleveland para mi gusto partía un pelín como favorito en esta serie. Pero ahora obviamente se ha dado vuelta a todos. Con este equipo de Knicks jugando como jugaron ayer. Obviamente que se da vuelta a todos. Dicho esto. Obviamente nada está perdido para Cleveland. Si ganan el próximo partido. Tranquilamente pueden dar vuelta a la serie. Tendrían una vez más la ventaja de localía. Pero es importantísimo que ganen el próximo partido. Si Cleveland llega a perder el próximo. Están con un pie y medio ya afuera. Porque remontar un 3-1 es algo que se da muy poquitas veces. Muy poquitas veces a la historia de la NBA. Se da remontar un 3-1. Y especialmente con este equipo de Knicks que está tan fuerte. Está tan fuerte a día de hoy. Y para finalizar la jornada fue una nueva victoria a Denver. Le volvió a ganar a Minnesota en este caso. 120-111. Gran partido de Denver. La verdad es que Denver es un equipo que está muy bien. La verdad. Pareciera hasta que regulan dentro del mismo lo que es el partido. Porque gana con una confianza Denver. Gana haciendo casi que lo mínimo indispensable para ganar. Y te lo ganan igual. Y reitero. Digo diciendo lo mismo. Minnesota no es mal equipo. Minnesota es un buen equipo. Minnesota es un equipo serio. Minnesota es un equipo que lo llevó a overtime. Es más Lakers. Que Lakers la termina ganando ahí sobre el final de casualidad. Es decir. Un equipo que lo lleva a overtime y todo. Son dos equipos que están muy parejitos. Digamos. Dos equipos que están más o menos al mismo nivel. Si te llevan a overtime en un partido tan importante y todo. Ya vemos lo que está haciendo Lakers contra Memphis. Están muy igualados. Incluso en la serie en general. Y estamos viendo lo que está pasando en otros partidos. Con Phoenix. Por ejemplo. Con Clippers. Un equipo de Phoenix que no puede. Que se yo. Dominar a unos Clippers a los que le faltan su figura y todo. La verdad es que yo no creo. Yo reitero que Minnesota sea mucho menos que esos equipos. Porque ya estoy seguro que ya le van a empezar a quitar mérito a Denver. No, no, no. Es que Denver es un equipazo. Es que Denver es un equipo fantástico. Denver estuvo descansando un mes y medio. Y la gente se pensaba que Denver estaba en crisis. O que Denver era un mal equipo. O lo que sea. Y no. Denver es un equipazo. Y están más descansados que nadie. Y tienen un cuadro fenomenal. El equipo de Denver es una maravilla. Ya juegan increíble. Y realmente son candidatazos a llevarse el oeste. Claramente son candidatazos. Y esta serie lo confirma. Que reitero. Timberwolves no es mal equipo. Timberwolves tuvo un muy buen récord contra muy buenos equipos. A ver algo de la temporada. Si le hubiera ganado los partidos tontos. Que perdió contra el editorial. Que perdió contra Orlando. Que perdió contra todos esos equipos. Timberwolves hubiera terminado cuarto probablemente. Así sea la situación. Y la verdad es que Denver lo está pasando por arriba con una contundencia. Ayer no se dio alguna diferencia súper impresionante. La máxima de Denver fue 13 puntos. Pero el dominio del juego de Denver es tan impresionante. Es tan marcado. Es tan claro. Que la verdad que Denver es un equipo que está muy bien preparado. Está muy bien armado. Y es candidatazo. Reitero a llevarse sin duda alguna el oeste. No sé si Denver estará al mismo nivel que después Milwaukee y Boston. Que son para mi gusto los dos principales candidatos al anillo. Pero en el oeste la verdad. Que Denver pica en punta para llevarse todo. Además van a llegar descansados y todo. Porque tiene pinta de que esta serie no creo que se vaya mucho más lejos. De parte de Denver la verdad que jugaron un partidazo prácticamente todos. La verdad que el equipo funciona a las mil maravillas. Shock hecho una vez más partidazo para él. 9 de 13 de campo. Los porcentajes de Jokic son alucinantes para ser el jugador tan versátil que es. Porque no es que tira 9 de 13 pero no tira triples por ejemplo. O se mueve solo bajo el aro como muchos otros pivots que vemos habitualmente. Que tienen muy buenos porcentajes. Pero claro lo único que hacen es tirar abajo el aro y tomar alí ups. Normal que los tengan. No. Jokic no es ese jugador. Y sin embargo tira 70% de campo. Partido sí. Partido también. Es una barbaridad. Realmente 9 de 13 ayer. 2 de 3 desde el triple. Una locura. 20 puntos para él. 11 rebotes. 12 asistencias. Una barbaridad. Lo de Jokic una vez más. La verdad que lo de Michael Porter también es buenísimo. Michael Porter Jr. no erra un triple liberado nunca. Nunca. Tiene una mano ese chico. Es impresionante. Es que es de los mejores tiradores sin duda alguna de la NBA. Yo no sé a lo largo de esta temporada. Y según lo que hemos visto. Cuántos tiradores mejores que Michael Porter Jr. hay en la NBA. Obviamente Steph será uno. Y después alguno podrá ser discutible. Pero Michael Porter Jr. le pelea del resto digamos de los mortales sacando a Steph. Que obviamente es un extraterrestre. Al resto le pelea a todos. Porque Michael Porter es una locura. Siempre tira 50% de triple. O por ahí anda. Todos los triples que tira liberado. Porque hay que decir también. Que es un jugador Michael Porter que se genera su propio triple. O sea no es que simplemente se juega para él como para él. No, no, no. Él toma la pelota y muchas veces se genera su triple incluso. Y así todo. Los mete también. O sea es una barbaridad. 4 de 8 de triple para él. 10 de 17 de campo. 25 puntos. Partidazo. Jamal Murray por otro lado. 18 puntos para él. 9 asistencias. 6 rebotes. Partidazo. Caldwell Pop. 14 puntos. Aaron Gordon. 14 puntos. Muy buenos porcentajes para ambos. Desde el banco. Bruce Brown. 12 puntos. Buen partido. Jeff Green. 8 puntos. Christian Brown. Está jugando muy bien. El banco de suplentes de Denver. Estaba cortito. Y aparece este chico Christian Brown. Y la verdad que lo hace de muy buena manera. También no ha tenido mala temporada a Christian Brown. Pero capaz que uno esperaba un pelín más. Por la. Por el historial que tiene Denver. De desarrollar jóvenes de muy buena forma. Pero bueno. Christian Brown. La verdad es que ayer jugó un gran partido otra vez. Lo de Denver es superlativo. Lo de Denver es fabuloso. Es alucinante. Realmente me está encantando lo que estoy viendo de este equipo de Denver Nuggets. Y yo no sé sinceramente en el oeste quién le podrá ganar a Denver. No lo tengo claro. Sinceramente no lo tengo nada pero que nada claro. No sé si hay un equipo en el oeste realmente que le pueda ganar a Denver. Para mí son los favoritos. Son los grandes candidatos. Están jugando muy bien. Están haciendo un trabajo brutal realmente. Y tienen todo. Tienen todo como para que esta temporada se les dé. Por lo menos de llegar a las finales o algo por el estilo. Tienen todo. Porque la verdad que el nivel que están teniendo es una barbaridad. Y de parte de Minnesota. La verdad es que Minnesota sigue contando en este caso con un Anthony Edwards. Que obviamente es superlativo. Lo de Edwards es fabuloso. 36 en este caso. Perdón para Edwards. Perdón. 36 puntos para Anthony Edwards. 7 rebotes, 5 asistencias, 10 de 22. Realmente lo de Edwards es increíble. Me está encantando Anthony Edwards. Creo que es uno de los jugadores de los playoffs. Lamentablemente se va a ir pronto. La verdad. Pero es un jugador realmente alucinante. Que está teniendo una temporada brutal. Y que obviamente en playoffs está demostrando de lo que es capaz. Seguro va a tener mucho futuro en playoffs. Y seguro lo va a hacer de gran manera. Pero está teniendo una serie muy destacada. Carl Anthony Edwards en el día de ayer jugó muy bien también. 27 puntos para él. La verdad que me gustó muchísimo. Gobert con 18 puntos, 10 rebotes. No jugó mal tampoco. Pero claro. El problema de Minnesota es que... Bueno. El resto no acompañó mucho, la verdad. Y además está claro que la defensa les costó un poquito también en el día de ayer. Está claro que le falta gente a Minnesota también, ¿no? Te falta McDaniel. Te falta Nasrid. Son jugadores demasiado importantes que te están faltando. Y que son piezas muy claves de Minnesota. Y que Minnesota, bueno. Si bien da pelea... Qué sé yo. Tiene algunas cositas que todavía debe mejorar. Alexander Walker ayer no jugó un mal partido tampoco. En general no lo hizo mal. Defendió bastante bien. Qué sé yo. Dio lo suyo, digamos. Lo mismo Conley. No jugó mal tampoco. El que sí que no estuvo muy bien fue Kyle Anderson. Quizás uno de siete apenas de campo para él. Dos puntos nada más. No hizo un gran partido. Taurean Pritt con ocho puntos. No estuvo mal. Quizás fue lo mejorcito. Pero por otra parte, Shailen Nowell jugó muy mal. El banco de suplentes claramente también. O sea, es algo que... Si alguien le quiere ganar a Denver le tiene que dominar el banco de suplentes. Cuando entran los B, digamos. Los Bruce Brown, los Jeff Green. O sea, tiene un banco más o menos por ahí Denver. Y Minnesota ya ni siquiera a eso le pudo ganar. Porque solamente Bruce Brown metió más puntos que todo el banco de Minnesota. Entonces, así es muy difícil. Así es muy complicado. Minnesota no hizo un mal partido. Igual peleó hasta donde pudo. Siendo un buen equipo como es Minnesota en líneas generales. Pero Denver es claramente superior. Denver está muy bien. Minnesota tendrá que pensárselo bien. Qué es lo que van a hacer de cara a lo que se viene. Porque la verdad es que tienen trabajo que hacer. Tienen mucho que dar vuelta de lo que fue esta temporada. Igualmente, más allá de que reitero. No lo hicieron tan mal. No es tan mal equipo como la gente cree, creo yo. Minnesota. Pero tiene que tomar un poquito más de rodaje. Quizás con Corley un año entero. Con Carl Anthony Towns todo el año también. Si no tienen lesiones. Si logran hacer algún fichaje medio bueno. Aunque sea por algún jugador medio barato con la mid-level exception o algo así. Pueden armarse de mejor manera. Yo creo que Minnesota puede tener un buen año el año próximo. No los descartaría así como un equipo malo y nada por el estilo. No me parece que sea un equipo malo. Pero sí que tienen trabajo que hacer la verdad de cara a lo que se viene. Y encima les tocó lo peor. Porque les tocó Denver justo. Si Minnesota hubiera tenido la fortuna entre comillas. O hubiera cerrado mejor aquel partido contra Lakers. Y lo hubiera terminado ganando. Yo creo que contra Grizzlies podría haber hecho gran cosa. Yo creo que contra Grizzlies podría haber hecho algo el equipo de Minnesota. Les podría haber plantado cara bien. Y podría haberse... Haberle llevado unos cuantos juegos. Por lo menos no sé si lo hubiera pasado. Es probable que no. Porque bueno. No sé con qué Memphis nos vamos a contar. La verdad está muy raro Memphis últimamente. Pero creo que lo hubiera sacado. Por lo menos un par de partidos lo hubieran sacado. Pero Denver es demasiado equipo. La verdad. Es demasiado equipo. Están muy bien. Están jugando a un nivel superlativo. Y lo demuestran cada partido que han tenido en esta serie. Y en los últimos partidos realmente lo vienen haciendo de manera brutal. Así que bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó como siempre. Like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montanazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!